Contana Rosa, contame un cuento, con gol de Messi de lucha y mar Barrio Pichincha, voy a tu encuentro, por otra noche de felicidad Para que el negro siga sonriendo, Antonio Bermi te va a pintar De Cataluña hasta el monumento, toda la noche vamos a bailar Mueve la pollera como la bandera va flameando al viento Mueve la cintura, mueve la cadera, dale en movimiento Dale que te guste, de ahí ya me olvide la letra ¿Y cuándo me nombra a mí? No, 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 no No, ahora te voy a tener que incluir ¿Puedo en alguna parte que diga cómo la comedia de mi Granados al Cielo frente al Paraná? Primero tengo que nombrar a tu viejo ¿Se puede o no? Estoy de acuerdo, sí, y a mi abuelo Y a Pacho y a tu abuelo Los Granados Ah, ¿puedo nombrar a Los Granados? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, obvio Sí, lo nombra también a Rosín ¡Oh! Al padre Ignacio en un momento Todo lo que ocurre Bueno, ahora apareció Leda también, así que no sé Todo lo que ocurre en Rosario está en esa canción Bien